Con gran tristeza les canto a familiares y amigos Pongan toda su atención, les daré yo el contenido Murió Virginia Pastor, práctico fue su destino De México a Veracruz, en su automóvil viajaban El carro se derrapó, cuando menos lo esperaban Ese fatal accidente, interrumpió su llegada Virginia, Antonio y María, a los tres los esperaban No llegaron al destino, que tanto ellos anhelaban Y compartir su alegría, que su rostro reflejaba Diecinueve de diciembre, el noventaje corría En el hospital de Puebla, su gran intensa agonía El veinticinco en la tarde, Virginia perdió la vida Vicky, Luz, Mario y Jesús, cuatro hijos se te recuerdan En Yesla y Polistepe, todos de luto se encuentran Porque fue muy conocida, allá por toda la sierra Angelita está muy triste, por la muerte de su hermana Confidenció Barragá, perdió la mujer amada Porque amado del Señor, ya descansa en su morada Virginia, pastora barca, nació en el pueblo de Yesla Radico en Polistepe, donde sus restos se encuentran Amigos y familiares, con tristeza la recuerda A Camilo Rosales, el amo de esta región De aquellos hombres cabales, y de buena condición Muy bueno para la baraja, muy tierno para el amor Para juzgarse la vida, no le faltaba valor De Boatabampo a Nogales, todos sonora cruzó En Búscate a aquel cobarde, que a su mujer ofendió Al cañón de sus pistolas, su venganza le juró A tragos de vacanora, sobre el caballo durmió Alguien le dio aquel aviso, cuando en Santana lo vio Aquel hombre que tú buscas, esta mañana llegó Las espuelas al caballo, con cora que le clavó Con el sombrero en el aire, al pueblo se dirigió Y a frente a la calle, una moneda sacó A esa moneda le dice, tienes que limpiarme o no Cuando está caída en el suelo, dispararemos Los dos, que la virgen te acompañe, que a mí no me olvide Alguien le dio Rompió el silencio, una bala, el cielo se oscureció Herido como una fiera, su rival se le dobló Pero cuando iba cayendo, su pistola disparó Aquella bala certera, los puso a mano a los dos Con su permiso señores, voy a cantar un corrido De los gallos michoacanos, valientes y decididos En el rancho del Windure, dieron fin a su destino Ellos estaban tomando, contentos y con buen modo Pero el diablo nunca duerme, ya ven que así pasa todo Empezaron con discordia, Feliciano con Antonio Para empezar a hacer pleito, Feliciano con su daga Se dirigió sobre Antonio, tirándole unas puntadas Pero este con su cuchillo, le dio un llegó en la cara Feliciano dio la vuelta, y corrió desesperado Luego Agustín se levanta, bastante muy enojado Antonio le diste a mi hijo, con tu vida hay de pagarlo Antonio Sánchez le dijo, yo soy hombre de valor Y lo tomó de la mano, con mucha resolución Se dieron de puñalada, sin tenerse compasión Vuela, vuela palomita, vuela y tráeme aquel clave Para llevarlo a la tumba, de Agustín Jaime Maciel Como regalo y ofrenda, a Antonio Sánchez también Un tiempo muy campesino, y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante Y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango Y por Zacatecas También por muchos lugares, allá por Nogales Bien aguaprieta Y no se me rajinero, Javier Hernández Que la vida es muy bonita, sí señor Y esa cárcel de Durango, hace algunos años Y son prisioneros Pero no pude aguantarme, tuve que joderme Mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, toquenme viajeros Para estar alegre Cantando ya me despido, del rancho querido, que me dio nacer Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quiere darte cuenta O más porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido piedad, clemencia, ni compasión Dos gotas de agua Cristalina y transparente Son nuestras almas Tan iguales Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Dos gotas de agua Cristalina y transparente Cristalina y transparente Somos dos gotas de agua Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar En el retén de la loma En el retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Paulino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaron a un mudo Clave siete en la consigna De agentes y de soldados Ese león ya creó melena Van a tener que matarlo No mal no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Había una concentración También pusieron retenes En todita la nación Lo tristes que los transportes Pedrito los regaló Le mandaron un agente Que le pidiera dinero Le entregó veinte millones Era el precio de su cuero Pero como era camuco Lo llevaron prisionero Junto con seis compañeros Y además dos señoritas Los llevaron a la Y Era la última cita Ahí los acribillaron Junto con seis compañeros Junto con las señoritas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Ni unos agentes traidores Ahora estrenan un carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal Ahora atoré las avispas Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro No me fío de los amigos Que los deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a bajar el cuero Adiós todos mis amigos Y el valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar No se los tumbó una rosa Allá por el cerro grande Pero era para otra cosa Maíz no quería sembrar Al pueblo fue con su esposa Compró vasos desechables Le pregunté el de la tienda Al ver la gran cantidad En mi casa tengo fiesta Y son pa' tomar mezcal Pero era para la siembra Porque la iba a almacinar Cuando la estaba sembrando Le preguntaba a la gente Les dijo se vende caro Es mierda de la fortuna Y si son algo abusados Hasta les cura la río más Atrás de la guisachera Como verde guiaba el campo Y rocen de entre la hierba Y al anda de Escoboyán Muy cerca de la vereda Por donde pasa el ganado Allá por el mes de octubre Un día le cayó el gobierno Caía en mi helado hasta el buche Esto les decía Rosendo Siempre puro sempasúchil Yo quiero palos enciendo Al teniente le hizo gracia El descaro del ranchero Y no le arrancó la planta Era hombre del gran serén Cosecha y después me pagas Me importa más el dinero Voy a cantar un corrido Que le compuse a un amigo Llamado Román Padilla Del aguacate nacido Era un hombre michoacano De dinero y decidido Se enamoró de una dama Por desgracia Por desgracia era casada Su esposo era Juan Hernández El otro apellido Posadas Ella era María Reséndez Mujer bonita y honrada Siempre le hablaba de amores Cada vez que la encontraba Ella era una fiel esposa Solo esto le contestaba Román ya no me molestes Tú sabes que soy casada Tú sabes que soy casada Fue el año setenta y siete Cinco de enero corría Román andaba tomando Y entre sus copas decía Por la buena o por la mala María tendrá que ser mía Se la encontró con su esposo Un compadre y dos puñados Le dispararon a un tiempo Todos a fuego cerrado Pero le ayudó la suerte Dejó a los cuatro tirados Luego salió un viejecito El padre de los Hernández Se tiraron compadilla Los dos con ansias muy grandes Cayendo Román en tierra Revolcándose en la sangre Lloraba desesperada Junto a su esposo María Y román agonizando En sus ansias la veía Le dio un tiro por la cara No te quedé No te quedes vida mía No te quedes vida mía Ya me voy a despedir Ya les canté mi corrido Cinco hombres y una mujer Los seis quedaron tendidos Y el padre de los Hernández También quedó mal herido Un tiempo fui campesino Y de nuevo y niño Me enseñé a sembrar Pero toda la tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Y luego ayudante Un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Soy poderoso Mucho estuve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Pero en muchos otros lugares Allá por Nogales También agua prieta Esa tercera de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que fugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que me han decidido Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Te toque la bata Para estar alegre Cantando ya me despido Un rancho querido Que me vio nacer Ese rancho de la palma Tengo tantas ganas Que volverlo a ver Un domingo estando errando Se encontraron Se encontraron dos mancebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada Le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Mañana rayar el sol La vida te han de quitar Bajaron el toro pieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Lo que le encargo Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado El caballo colorado Hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Una señora doliente Le preguntó a un caporal No ha visto por allá mi hijo No se lo he visto pasar Señora, si le dijera Usted se pondrá a llorar A su hijo lo mató un toro En la puerta de un corral Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo desobediente No van a tener mis amigos Yo fui más pobre que ustedes Yo también fui campesino Respetoso con las leyes Pero el tiempo en que vivimos Jugar limpio no se puede Cada año iba a conseguir Con los ricos de mi pueblo Sembraba mi ajonjolí En los barbechos del cerro Pagándomelo a dos mil Nunca saqué ni el dinero Pero hoy mis siembras son otras De lo de antes ni me acuerdo Me puse a pensar las cosas Quería estrenar carro nuevo Y le sembré pura mota A las barranjas del cerro A las barranjas del cerro Ahora ando muy elegante Ya me dicen don fulano Tengo dos o tres amantes Tengo dos o tres amantes Y varias trocas del año Y millones pa' gastarlo Diario me miran tomando Y si se me arma el relato Entonces billetes cuándo Desembolso varios pagos De los que traen el venado La judicial y los sardos Hasta me arañan las manos Que me toquen los morteles Mil corridos y canciones Y al fin para el cementerio Nueve llevar los billones Trae cerveza cantinero Y al fin el cerro responde Como la plume en el aire Voy navegando en la vida No tengo padre ni madre Mi suerte ya está perdida Mis padres se me murieron Siendo yo apenas de un niño Cuando ellos vivían me vieron Con amor y con cariño Como la plume en el aire Así voy por este mundo No tengo calor de nadie Por eso vago sin rumbo No tengo amor en mi amigo Es muy triste mi destino Solo Dios está conmigo Es el que guía mi camino Mis hermanos y parientes Todos me dieron la espalda A veces deseo la muerte Al fin que no valgo nada Como la plume en el aire Así voy por este mundo No tengo calor de nadie Por eso vago sin rumbo Música Las traiciones nos sacaron Por ahí quedó comprobado Música Por ahí por Godalajara Mataron a tres hermanos Como les tenían miedo Dicen que los emboscaron Los tres eran buenos gallos Los tres eran buenos gallos Con diferentes estilos Música El mayor era de acción Era amante del peligro Y su arma preferida Y su arma preferida Siempre fue el perno A los negocios En los Estados Unidos Ahí tenía su negocio Rodeado de su familia Siempre se veía glorioso Música Ahí le hago un saludo A mi compa Valentín Y no se agrite pariente Y arriba los gritos Música El menor era amigable Se paseó por todos lados Música En Juliaca, Sinaloa Ahí muchos le han llorado Era muy buena gente También de muy buen agrado Vuela, vuela, palomita Por los Estados Unidos Música Y también por Juliaca Anda, llevo este corrido Se lo comprocé a mis compas Porque eran tres gallos finos Música Yo soy el hijo del trueno Música Un rayo asustó a mi madre Música Al regresar del arroyo Y ahí nací aquella tarde Música Mi madre vivía solita Música Allá cerca del potrero Música Y ahí nací aquella tarde Y ahí nací aquella tarde En medio de un aguacero Música Jamás conocí a mi padre Música Me dicen que lo mataron Música Los hermanos de mi madre Los hermanos de mi madre Y así mi vida arruinaron Música Yo soy el hijo del trueno Música Y nací en el puro suelo Música Mi madre me bautizó Mi madre me bautizó Con agua que cae del cielo Música Música Y así crecí entre las fieras Música Música Allá por los matorrales Música Conocí por alimento Las dunas y los nopales Música Y así voy por este mundo Música Música Sin hogar y sin fortuna Música Yo tengo por compañeras Las estrellas y la luna Música Música Yo soy el hijo del trueno Música Y nací en el puro suelo Música Mi madre me bautizó Con agua que cae del cielo Música 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 De Laredo, Tamaulipas Ahora les vengo a cantar Una historia verdadera Una historia verdadera Que nunca van a olvidar El hijo de un comandante La muerte vino a encontrar Música Música Pero Ernesto Pero Ernesto el mexicano Y Juan le dieron alcance En un putla zigzagueando Lo volcaron al instante Música El mexicano El mexicano y su amigo Intentaron escapar Pero nunca lo lograron Porque tenían que pagar El crimen que cometieron Por venganza o por maldad Música Ya se encuentran en las rejas Y no podrán Y no podrán escaparse Y no podrán escaparse Los acusan de asesinos Bateros y traficantes Por la muerte de Martín El hijo del comandante El hijo del comandante Música Y el mexicano y su amigo Intentaron escapar Pero nunca lo lograron Porque tenían que pagar El crimen que cometieron Por venganza o por maldad Música Adiós frontera querida Refugio de malhechores De todo tú eres testiga De venganzas y rencores Muchos perdieron la vida Por valientes o traidores Música Año de mil novecientos setenta y siete al contado Música Presentes son los recuerdos De lo que hoy vivo cantando De la desgracia pasada En el puente del robado Música Había unos hombres cenando Y otros arriba colando Y otros arriba colando Música Cuando se vio lo espantoso La cimbra ya iba volando Cayeron hasta el abismo Nadie podía salvarlo Música De los cinco que cayeron Tres muertos ahí quedaron Música Música Y dos a Guadalajara Muy heridos lo llevaron Querían salvarle la vida De corazón lo intentaron Música Música Pero la muerte seguía Tras de aquellos fracturados Música Felipe perdió la vida Donde estaban internados José Luis se encuentra vivo Gracias a Dios se ha salvado Música Música La constructora Jalisco Que fracaso se ha llevado Música Al construir ese puente Cuatro vidas ha quitado Felipe José y Jesús Y el pati aumentado Música Música Ya con esta me despido Ya me despido Cantando Música Aunque he dado muchos hijos Madres y viudas Llorando Es el mes de octubre Es el mes de octubre Lo vivimos recordando Música Escuchen el recorrido Recordando el tiempo de antes Música Música Se trata de un gran amigo Su nombre es Hermilo Hernández Música Es del pueblo de Tenango El bello estado de Puebla Música Donde fue gran comerciante Mucha gente lo comprueba Música Hermilo fue campesino También cortador de Otante También cortador de Otante Música Fue muy duro su destino Y se fue para otra parte Música Pero al cumplir los doce años Se fue con rumbo a Tijuana Música Ahí el trabajo macizo Y junto su buena lana Música Después contrató un coyote Después contrató un coyote Con el vi que lo pasara Música A los ángeles mentados Y sus sueños realizara Música Ahora radica en Tijuana Donde tiene sus negocios Música Es hombre de mucha fama Vive feliz y dichoso Música Tiene dos hijas muy lindas Tiene dos hijas muy lindas Ella son Jessica y Miria Música También su estima de esposa Que la adora y que la estima Música Música A San Sebastián le piden En todas sus oraciones Música Que lo ayude y que lo cuide Y le de sus bendiciones Música Dicen que venían del sur Música En un carro colorado Música Traían cien kilos de coca Música Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el sopló Que los había denunciado Música Música Pero el mero San Antonio Ya lo estaban esperando Eran los rincher de Texas Que comandan el condado Música Una sirena lloraba Y un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Música Rubio un M16 Cuando iba rugiendo el aire El paro de una patrulla Se vio volar por los aires Y así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Música Y no se olvide de Ciudad Juárez Compadito Hernández Y Puro Culiacán Sinaloa Música Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento chorir Porque yo no sé cantar Música De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Se irán con lino al infierno Música Dicen que eran del candel Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían de parrán La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Música Música Mucho gusto en saludarles Yo me voy a presentar Soy al rancho de la aduana Soy al rancho de la aduana De Minanueva es pa' allá Aquí cantando estos versos El que no sabe sabrán Un poquito de mi vida Yo les voy a platicar Un chollo bastante Pa' poderme superar Y gracias a los consejos Que un día a mi me dio mi afán Música Soy un hombre de palabra Y no me gusta afirmar Lo que digo lo sostengo Y no me echo para atrás Los amistades que tengo Se las puedo yo contar Con la palma de mi mano Y dedos me han de sobrar Mi nombre es Alonso Palma Para su curiosidad Soy el palmita mentado Yo volé como les va Música Arriba la aduana A la mostonora El corrido del palmita mentado Música He trabajado derecho Para obtener lo que tengo Muchos se burlan de mi Dicen que por ser minero Operado de mullotes Como yo me debiendo Y pa' comer y vestirme A nadie le ando pidiendo Tengo roles baloneaba Pa' ganarme yo mis pesos La pinta ya la llevaba El plebe traía talento Música La envidia no la conozco La humildad es mi nascencia Soy alegre y parrandero Me encanta la vida resia Pero todo por mi vida Ya tengo mis experiencias Aunque un poco acelerado Pero no uso la violencia Para triunfar en la vida Aquí traigo la receta Mecle bien estas dos cosas Paciencia e inteligencia Música Mis gustos buenos carros Como algunos ya sabrán Con un equipo potente Pa' mi conmigo escuchar Que no falle la hielera Pura tecatita line Pa' que no la debes ganas Con la fruta mineral Las bebés están que tientan No hay que hacerlas esperar Porque vida solo hay una Y hay que saberla gozar Música Hay una fina persona Que me falta por mentar Que yo he visto como hermano Y no me voy sin saludar El negro lleva de apodo Mi amigo a Cartacabal Que no es buena Y en las malas Ha sabido arremangar Y a mi compa Federico Que siempre al millón están Siempre con las pilas puestas Pa' la par de comenzar Un saludo a mi familia Ya me voy a retirar Quizás sea medio un corrido No crean que pa' falso sea No hay para que anden hablando Es gusto que me quise dar Llamo al compa que lo quiero Si no lo voy a escuchar Cada que sea mi cumpleaños Con él me voy a empedar Ya denle a mi compa Mane Que me lo ven a cantar El negro lleva de sevente Un saludo a mi riesgo En el descanso Plus de diamante De que me voy a ir En el descanso Si no es un destino Un saludo a mi была Un saludo a mi 한